Bueno, vamos con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Alejandro, buenas noches y gracias por invitarme a tu programa. Oye, platicábamos al inicio de este espacio sobre cuánto nos han subido estos productos en los últimos días, que nos damos cuenta cuando sacamos la cartera, cuando tenemos que pagar estos insumos que nos llevamos a la casa. ¿Hay cifras concretas de cuánto han aumentado estos precios, principalmente la carne, el huevo? Sí, mira, de acuerdo al análisis que hacemos de la canasta básica de febrero del 2020 a febrero de 2021, la canasta básica ha subido el 5.5%. Pero si lo vemos por las principales ciudades donde los aumentos han sido más importantes, es en Monterrey con el 6.8%, Guadalajara el 5.1% y en el caso de la Ciudad de México, donde está la mayor población, el aumento solamente es del 4.4%. Ahora, si lo vemos como tú dices, por cada sector, nosotros dividimos lo que es lo de las carnes, el sector pecuario, y donde hemos visto el mayor aumento es en la carne de pollo, 9.4%, en la leche pasteurizada, 8.1%, en la carne de res, 7.5%. Pero lo que también hemos visto ha sido disminuciones. ¿En qué productos, por ejemplo? Leche en polvo, el 1.6%, y la carne de cerdo, el 1.3%. En el tema de granos, donde está nuestro arroz, vemos que ha subido 38%, frijol 29%, pasta para sopas 5.4%, el bolillo 8.9%, el azúcar ha aumentado 7.9%, el refresco que nos gusta mucho 4.4%, y nuestras tortillas en establecimientos 4.1%. Oye, las tortillas que al final habían dicho, perdóname, Juan Carlos, que no iban a aumentar y que se iban a mantener en algunos precios moderados, en algunos precios que ya conocíamos, pero este fin de semana andaba por ahí en las calles, ya sabes, comprando los alimentos del día, y ya había un letrero en la tortillería que decía, a partir del próximo lunes va a subir a 21 pesotes, nada más. Sí, pero fíjate que también hemos tenido impactos en el aumento de los precios del maíz a nivel internacional, nunca visto en los últimos ocho años, que sí ha provocado este aumento de la tortilla. Una cosa es lo que decía el gobierno, y otro, pues es el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí han sufrido incrementos los precios de nuestra tortilla. Juan Carlos. Otro sector importante son las frutas. Sí. En las frutas vemos incremento en el limón sin semilla, que es el que consumimos en México, 47%, y el limón sin semilla, 30%, y la manzana, 11%. Pero, en cambio, el aguacate, nuestro oro verde, el aguacate que está de moda, ha disminuido 26%, el mango, 17%, la papaya, 11%, la toronja, 8%, y la naranja, 6.1%. Y en el caso de las hortalizas. Me gustaría preguntarte, antes de que siguiéramos con este listado, me gustaría preguntarte, antes de que siguiéramos este listado, para la gente que nos está viendo, es, ¿a qué le atribuimos el precio de algunos productos en algunas ciudades más que en otras? Porque al inicio nos dabas un panorama de lo que pasa en la Ciudad de México, pero veíamos lo que pasa en Chiapas. ¿Cómo podemos explicarle a la gente por qué en algunas ciudades sube más que en otras? Mira, mucho es el tema de la oferta y la demanda. La realidad es que en la Ciudad de México, al haber una población importante, tantos compradores, tantos distribuidores de los productos por el gran mercado, hay más competencia. En los mercados del sureste, como en Chiapas, lamentablemente, al haber pocos competidores, poca competencia, es donde algunos establecimientos, tiendas, se aprovechan de no ver competencia. Te voy a dar un ejemplo. La tortilla más cara está en Tijuana. El kilo de tortilla vale 20 pesos el kilo. En cambio, en la zona de Iztapalapa, que es una zona poblada, donde hay muchas tortillerías, la tortilla es la más barata, que entra entre 12 y 13 pesos el kilo. Entonces, ahí es muy importante que exista competencia, porque eso es lo que determina mucho los precios. Y el otro, el tema de la temporalidad. Muchos de nuestros productos son de temporada. Cuando hay gran oferta de productos, los precios bajan. Y cuando hay menor oferta, los precios suben. Por eso es importante que el programa que ustedes hacen, se comunique a la gente cómo están los precios, para que la gente pueda buscar mejores alternativas. Ahorita lo vemos en el caso del limón, que está caro. Pues no hay que comprar limón, mejor hay que comprar naranjas para hacer agua de naranja. Entonces, ahí creo que también el sector público, el gobierno y los estados deben orientar al consumidor de cuáles son los precios que más han subido, que están menos ofertados y a cuáles deben buscar para que no tenga tanto impacto en todas las amas de casa y todos los jugadores mexicanos. Juan Carlos, me gustaría preguntarte ahora que tocas el tema del papel del gobierno en las cuentas que tenemos todos los días. Si los apoyos por parte del gobierno, sobre todo estos apoyos para el campo, han servido de algo para mitigar los costos de estas cosechas y de alguna forma que eso se vea traducido en lo que pagamos los consumidores finales. Mira, más bien los apoyos del gobierno han sido más asistenciales para que la gente pueda adquirir productos, como son los programas de Sembrando Vidas, como es el programa de Becas, como es el programa de Glovinis. Pero en el tema de los costos de producción, vemos que hay muchos productores, muchos programas que existían por parte de la Secretaría de Agricultura han sido eliminados, que fomentaban la productividad. Lo que vemos son muchos programas de asistencia, como son los precios de garantía, como es el programa de Bienestar, que es un apoyo directo, pero esos son programas que en la realidad nosotros no vemos, que permita que la gente salga de la pobreza, como lo estamos viendo en las imágenes. Lo que tenemos que promover es cómo la gente tiene mejores ingresos, porque con ello puede comprar sus alimentos y tener un mejor nivel de vida. Oye, te interrumpí antes de que siguiéramos con esta lista de los productos. Te quedaste, si no me equivoco, en el tema de los granos, porque yo hacía referencia y me sorprendí a esta cifra que nos dabas de que el arroz había aumentado más de 34%, cuando antes, yo me acuerdo que decías, pues mira, con que haya frijoles, ya con eso la salvamos. Pero hoy a veces ni alcanza para ese tipo de productos, ¿no? Así es, porque ha cambiado nuestra forma, la oferta y la demanda. Vemos que en el caso de frijol se ha incrementado de una forma increíble, derivado a la caída de las cosechas, tuvimos una sequía, y eso ha provocado que el precio del frijol se aumente. Y en el caso del arroz que tú señalas, México importa el 80% del arroz, y el precio internacional se ha incrementado. Y esto ha provocado un impacto en los precios que se le trasladan al consumidor, lamentablemente. ¿Cómo le hacemos para la gente que nos está viendo, si nos puedes compartir un mensaje final, una serie de recomendaciones que tomemos en cuenta a la hora de hacer nuestras compras, para evitar justo que, pues, paguemos un cuento, ¿no? Así sea en el mercado sobre ruedas. Bueno, yo, Alejandro, creo que es muy importante dos cosas. Uno, el gobierno, a través de Profeco, dé más información de las alternativas de los productos que son de oportunidad, de temporada. Y, por otro lado, en nuestra página de Internet, tenemos un semáforo, cada semana, todos los martes salen, donde decimos qué productos están subiendo, y salen en color verde, y los que más aumentan en rojo. Pueden estar en nuestra página de Internet, gsma.com, y ahí pueden estar informados de qué está sucediendo con los precios de la canasta básica, porque es importante para el productor saber cómo están sus precios, pero también para las amas de casa, pues, si les alcanza lo que les dan o lo que ganan, poder acceder a una canasta básica que les permita tener una alimentación sana y segura. Fíjate, ahorita estaba revisando estos indicadores ya para cerrar esta charla. Carne de pollo, entonces, en este momento, no es lo indicado. El arroz, tampoco es lo indicado. Veíamos el limón con semilla, que está por ahí de los 60 pesos. Yo quedé sorprendido a la hora que vi este precio, que lo tuve que pagar además. Y la papa, la papa tampoco en este momento nos conviene comprarla. Vamos a seguir, entonces, la página. ¿Nos la recuerdas finalmente, por favor? En nuestra página es gsma.com, y ahí pueden encontrar esta información. Y otra más que hacemos del sector agropecuario, que estamos a sus órdenes. Bueno, te agradezco mucho estos minutos, Juan Carlos. Gracias, Alejandro. Estamos en contacto y a las órdenes. Gracias, buenas noches. Bueno, esperemos que usted haya tomado notas y no puede encontrar esta entrevista en nuestras redes sociales. Ya sabe, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como Meganoticias TBC. Pero seguimos revisando el tema.